Y eso, la fe, agua, agua y vile, sube, y se es suave. Oma fe, la fe, agua y vile, se es suave. Agua y vile, a ver, se es suave. Se es suave, agua y vile. Agua y vile, se es suave. A la noche en agua, se es suave. A la noche en agua, se es suave. A la noche en agua, se es suave. A la poche en foie Se fina y se suave A la poche en foie ¡Sí! Merci, merci beaucoup, muchas gracias, muchas gracias Maestro Mijail A la base Klember, trombón Ludmil, timbal Nils, conga, tumbadora Aismal, piano Et moi en chant, merci beaucoup Merci Aubervillier, merci Et a la poche en foie ¡Gracias!